Máxima y nueve grados a la mínima, vamos a tener un fin de semana bastante soleado para que bueno vaya planeando ese fin de semana con alberquita, las temperaturas se recuperan y también las condiciones soleadas en nuestra región. Para Parras de la Fuente, todas las temperaturas en la comarca lagunera son muy similares, están oscilando entre los 20 y 22 grados, bueno ya tenemos condiciones un poco más templadas en la comarca lagunera, ya no tanto calor y de igual manera en el mapa satelital podemos ver a que todo esto se debe a que está pasando precisamente el sistema frontal número 36 de la temporada que está haciendo de la suya. Y bueno está causando el pronóstico de viento para la comarca lagunera y también bueno el pronóstico de lluvia para algunas ciudades como Saltillo, para también la Ciudad de México y bueno también se está viajando a Monterrey, el día de hoy tenemos un día nublado pero ya empieza a surgir la posibilidad de lluvia para los siguientes días, el día de hoy para Monterrey, un descenso de temperaturas bastante marcado con 17 grados a la máxima y 12 grados a la mínima, Saltillo 12 grados a la máxima y 6 grados a la mínima y Durango 30 grados a la máxima y 11 grados a la mínima. La Ciudad de México le comentaba, bueno el día de hoy tiene 20% de probabilidad de lluvia, es muy poca pero de todas maneras hay que considerarlo, tenemos 26 grados a la máxima y 9 grados a la mínima, ojo incluso puede haber granizo si se llega a suscitar esta lluvia debido a las altas temperaturas, Guadalajara 13 grados a la máxima y 9 grados a la mínima y Ciudad Juárez 26 grados a la máxima y 9 grados a la mínima. Y bueno tenemos una luna que ya será pronto una luna nueva, recuerda que este mes tenemos también dos lunas llenas y el día de hoy tendrá 31% de iluminación, pero para este inicio de año te recomiendo refrescarte con jarritos, un sabor naturalmente mexicano. Es natural ser antojadizo y que nos guste el jarritos, hecho con frutas 100% mexicanas, me encantan y eso también es natural. Así que ya lo sabes, refrescarte y disfruta jarritos, un sabor naturalmente mexicano. Soy Ángela del Río, le recuerdo mis redes sociales Ángela del Río M por Twitter, Facebook e Instagram, donde constantemente le estoy diciendo qué está pasando con el pronóstico del tiempo. Hasta aquí la información, yo regreso en la siguiente media hora. Gracias Ángela del Río, nos vemos más adelante 6 de la mañana con 35 minutos. Nos fuimos a recorrer la cuenca alta del Nazas para constatar el trabajo que se hace con fondos ciudadanos y de algunas asociaciones, ¿para qué? Para traer agua.